Me mandaron por mensaje este video donde podemos ver que hacen un mazapan casero. ¿Será que funciona? ¡Vamos a comprobarlo! Necesitamos tener la misma cantidad de azúcar glas como de cacahuate, este sin sal. Después la vamos a estar colocando dentro de nuestra licuadora. Bueno, pues ahora sí, después de varias molidas, nos va a quedar esa consistencia. Yo voy a estar utilizando este vaso que es redondo de abajo. Le voy a estar poniendo nuestra mezcla. Ahí está, miren, ya quedó más grueso. Ahí está, miren, ya cayó nuestro mazapan. Vamos a estarlo probando. Pues sí se le asemeja bastante. De hecho, está muy bien, entonces yo le doy como un 8 de 10 porque la verdad está bastante bueno. Me etiquetaron en este video donde supuestamente si ponemos una vela y le echamos coca, esta no se apaga. ¿Será verdad? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Mentira, se apagó en cuanto le estaba sirviendo. Así que este video es mentira, chicos. No es cierto. En realidad lo que ellos hacen es que quitan la vela cuando todavía no está hasta arriba, lleno el vaso, y luego la pegan de esta manera, así, y luego levantan el vaso y supuestamente no está pegada. Pero está pegada, chicos, miren, porque no es cierto, no funciona. Me etiquetaron en este video tan viral donde podemos ver que podemos hacer esto para lanzar más rápido un avión. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Vamos a necesitar una cartulina, la vamos a doblar por la mitad, y luego de eso vamos a doblar eso hacia las orillas. Después de esto vamos a volver a doblar hacia la orilla para que nos quede de esta manera. Luego de esto vamos a hacer un pequeño corte aquí. Y una liga la vamos a colocar donde hicimos el corte. Intento número dos porque el otro se rompió. Ahí está, sí voló. Verdadero, sí funciona. Se hizo muy viral este video donde supuestamente podemos ponernos así de fácil unas pestañas. Obviamente tenía que probarlo. Vamos a comprobarlo. Lo que necesitamos hacer es ponerle un poco de pegamento a este, a uno de estos. Yo estoy utilizando de uno viejo. Lo que hay que hacer es que hay que ponernos abajo de las pestañas hacia arriba, tratando de no dañar a nuestro ojito. Bueno, pues ya que nos pusimos el pegamento aquí enchinadito, ahora sí ponemos nuestra pestaña de esta manera en el rizador. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarla. Solo hay que ponerla abajo y enchinar de esta manera. Soltamos. Y ahí quedó. Yo no soy experta, no me quedó súper bien, pero es verdadero, chicos, sí funciona. Muy buen hack. Para las personas que no sabemos, está muy bueno. Aparte de esto, me gustó, pero recuerden que no deben de usarlo siempre porque te lo estás poniendo directamente aquí en la pestaña el pegamento. Entonces el muchacho dice eso, pero es verdadero este hack. Y ahora, quizás. Y ahora sí, ya no deben de usarlo siempre.